You're listening to DJ KGX Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, trae a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver ese futuro, balanza que es una locura, morena, trae a mi lado, nadie va a ficar parado Oh 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 Cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti, tú sabes que cosa es el Takatá, te gusta el Takatá, a mí me gusta cuando las mamitas hacen Takatá. Takatá, no. Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita Takatá. Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá. Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá. Mira como dice mi Takatá, que empiece la fiesta Takatá, la gente bailando el Takatá, todo el mundo gritando Takatá. Sube el volumen de Takatá, mueve tu culito Takatá, también el pechito Takatá, no mande esa pieza Takatá. Oye, pa la gente que le gusta el Takatá, ahora digo, hasta que cabrón, hasta que yo el mío también. La gente bailando y cumpla bla bla bla, que se ataca y toque que basta ya, despete al muchacho y le voy Takatá, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacada y bien sofocada, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, alabado. Takatá, bro, dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita con tu Takatá. Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita Takatá, dale mamacita, Takatá. Mira como dice mi Takatá, que empieza la fiesta Takatá, la gente bailando el Takatá, todo el mundo gritando Takatá. Sube el volumen de Takatá, mueve tu culito Takatá, cambia el pechito Takatá, que empieza la fiesta Takatá. Oye muchachos, tú sabes que soy Candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe quién lo canta Es de La Habana Y ya todo él sabe quién lo canta Mueve tu pulito, ta-ka-ta Camino y pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te guste a ti, mami Ta-ka-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, ta-ka-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, ta-ka-ta Imround Mua ch Teachers Mucune Mua Le cũng Temp voor W Gel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 me 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!